La realidad no se detiene, con cada segundo nuestro presente se convierte en historia, hechos que si bien comienzan a ser parte del pasado, merecen ser registrados y dados a conocer ante una sociedad que necesita recordar todos sus pasos. Pero más allá del simple registro, ha llegado el momento de evolucionar, de dar un salto hacia adelante para ayudar a moldear y fortalecer el tejido social que no solo nos rodea, sino del que también hacemos parte y del cual depende nuestro bienestar, nuestra vida y el futuro de todos. Un puñado de profesionales del periodismo y la comunicación han decidido unirse para entregar un mensaje que perdure en el tiempo, un grito armonioso que diga, aquí estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte para ayudar a transformar nuestra región. A partir de este día, hacemos parte de un gremio determinado a rodar al ritmo de nuestra sociedad, dispuestos a marcar el camino o acompañar en su recorrido a quien lo necesite, más que como aliados, como verdaderos amigos, comprometidos con esta tierra que nos ha dado todo. Hoy ha nacido el círculo de periodistas y comunicadores de Montería.